La vi ayer y la calle vivo hoy Ellos dicen que son calle y no han cogido pistola Y mucho menos saben su barrio quien lo controla Dicen que pueden, pero ellos no pueden Ven como lo mío se mueve, se le nota la rabia y le duele Dicen click la, pero no asustan La mami le da todo en casa y esos falsos se creen de plaza Dicen que pueden, pero ellos no pueden Ven como lo mío se mueve, se le nota la rabia y le duele Dicen click la, pero no asustan La mami le da todo en casa y esos falsos se creen de plaza Yo sé que es duro ver brillar a otro No sean tan nenas, no hagan tan...